Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Elsa y esta tarde vamos a jugar un mazo que me ha venido a la mente que tiene como base fundamental el elemental resonador que no se lleva mucho, que no se juega mucho, que a veces lo vemos en arena que esto, pero que tiene su cosilla entonces si lo jugamos con otros esbirros, con grito de batalla que también tienen su potencial, como el destructor guardia de fuego el elemental de fuego, cualquiera de los colmillar este colmillar, donde está el otro, el centinela eterno que son buenos, en sí mismos son buenos pero si además tenemos el añadido del elemental resonador pues pueden hacer un poco de daño en momentos fundamentales entonces, el mazo lleva un arma muerde piedra un choque de tierra, dos descargas de relámpago dos choques de lava para desbloquear los cristales un fragor del trueno un centinela eterno dos golen totémicos dos totems lengua de fuego los dos maleficios una ráfaga de lava una tormenta de relámpago los dos colmillar totémicos el totem marca de marea de maná para robar el destructor guardia de fuego que es una carta que por cuatro cristales es muy buena el elemental resonador, dos de ellos maestro de la evolución porque cuando está toda la mesa sobrecargada de totem o incluso ya todos los otros esbirros han hecho su función y queremos tener algo superior pues el maestro de la evolución es muy bueno también tiene grito de batalla para combar con el elemental resonador un martillo maldito la cosa de las profundidades por lo de los totem y dos elemental de fuego con ese tres puntos que puede ser decisivo entonces sin más pues vamos a echarnos unas cuantas partidas a ver si podemos ascender un poquito en la... bueno, ascender o descender, ¿no? en el ranked y conseguir nuevo oro, polvo y todo lo que nos venga de regalito así que hasta ahora vamos a ver mal, furión y además tengo 17 bueno, esto yo me lo quedaría esto también me lo quedaría esto no y esto tampoco esto para que vaya ya descontando uff, esto es muy alto y esto se puede jugar muy bien vamos a ver qué tal moneda esto no porque esto me lo va a tradear muy fácilmente así que pasamos turno bueno, vamos a sacar el colmillar totémico que va a ir descontando aquí también uff, qué bueno lo que nos ha dado madre mía buenísimo tenemos que darnos prisa porque si no nos va a coger el toro va a la cara nos deja ese vivo por lo menos por lo menos ese nos lo deja vivo vale, vamos a sacar otro totem para ir aquí vamos, podríamos haber tradeado a este que nos curara este pero bueno vamos a ver otro turno más a ver con qué nos sorprende tenemos esto tenemos el maestro de la evolución en fin, no estamos mal dos y dos este nos sobre muy bien porque luego podríamos echar este aún la sobrecarga vale vamos a ver si seguimos reduciendo de aquí y a ver si nos salen los combos del grito vale muy bien vamos a quitarnos de en medio a esto a echar esto y quitarnos la sobrecarga a tradear aquí y a que nos cure nuestro totem como era lo que teníamos pensado antes vale poco a poco yo creo que ahora evolucionaremos evolucionaremos a vamos a evolucionar sí tenemos que evolucionar mmm ha ganado dos dos nos ha ganado bueno este también es interesante puede dar bastante juego pero ahora de momento yo creo mmm que hacer que hacer exactamente que hacer tradear con estos dos aquí y evolucionar a este vamos a ver que nos sale jo pues no está nada mal tradea tradea bien pues vamos a hacerlo y nos quitamos el druida el druida de la zarpa de en medio y tenemos buena mesa de momento luego esto es un dos podemos evolucionarlo otra vez o el mismo maestro de la evolución evolucionarlo también pudiera ser bueno ya veremos a ver lo que nos juega él y conforme vayamos viendo es que madre mía esta bien muy interesante flagelo wow bueno vamos a terminarnos a este y vamos a aguantar este un turnillo más nos cuadraba bien en todo solo tiene tres cartas en la mano la verdad es que tiene bastantes cristales otro bueno ese es fácil de de quitar de en medio y ahora lo que vamos a hacer es atacar y evolucionar al si no no lo mata claro porque creo que lo va a matar al raptor ah pues no bueno pues esto está muy bien esto para el próximo turno con esto vamos a ir con todo a la cara y vamos a evolucionar o no 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 con toda la cara no vamos a ver cuatro y dos vamos a sacar un totem a ver que totem es ese totem me interesa muchísimo entonces vamos a ir con toda la cara vamos a evolucionar a este bueno nos da algo más vale vale no está mal no está mal lo que nos ha dado un 3-3 no está mal claro no me esperaba que tuviera otro flagelo ha tenido un flagelo hace poco no me esperaba que tuviera otro tan pronto pero bueno ya está ha sido así pues listo tus espíritus creen que eres débil a ver que mata esto a la cara muy mal wow muy mal a la cara pero bueno vamos a dejar vamos a dejar a este fuera de combate y a ver que hace él con el draco que todavía tiene más son muy fuerte muy fuerte muy fuerte esto todo es muy fuerte jo siempre va la cara madre mía a ver si podemos con alguno vale este mata aquí a este le ponemos el arma muerde piedra puede con este y no muere y a este con el dragón y muy bien guau que tochazo a ver si me sale la rana que tochazo bueno esto está sobrecargado no sé qué hacer es que me lo va a matar este más vale que me quite esto de en medio y haga esto de momento bueno ya si le sale Zetum pues ya está robando buscando 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 Zetum pero ya no puede echarlo este turno vale otro draco vaya como está Zetum a 13 bueno 13 no está mal no sé qué hacer si tradear o no o qué pues sí y ahora ya si no puede pues ya sí le entramos con todo a ver lo que le sale madre mía que asco bueno no tiene tampoco mucho potencial bueno eso está muy bien 5 y 3 8 y 4 está muy bien porque ahora quitamos esto ya podemos entrar con todo y con el poder de aquí bueno no nos hacía ni falta eso 4 ya está bueno pues muy muy bien no sé no le ha salido a Zetum si le llega a salir Zetum estamos perdidos en fin en fin seguimos para arriba con racha de y creo que esto es baúl nuevo el cofre el cofre del tesoro nuevo y seguimos jugando bueno muy grandes a ver coste 4 no está mal pero teniendo cosas un poquito más pequeñas como aquí y algunos golpes directos para quitarnos algo de en medio aquí mucho mejor y el tótem lengua de fuego muchísimo mejor y esto para desbloquear las sobrecargas muy bien evidentemente salimos ya jugando con esto en este mazo no llevamos ni el hipnoto coronado ni nada de esto porque al no tener grito de batalla no nos sirve lo suficientemente bien bueno pues vamos a quitarnos no vamos a quitarnos a esta de en medio y esto con esto no nos conviene correr mucho tampoco ahora tiraremos la descarga wow 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 vamos a quitarnos a este de en medio y de paso la sobrecarga de cristal y vamos a la cara eso es muy fuerte esto le da 5 vamos a ver como lo hacemos vamos a ver como lo hacemos lo más normal sería evolucionar esto atacar y evolucionar esto porque no llegamos con el tótem lengua de fuego no llegamos a matarlo entonces para que esto tenga de nuevo su vida una otra vida la vida del nuevo esbirro bueno en fin con esto no llega pero lo puede tradear a ver lo que hace estamos de obra estamos de obra en casita de arriba y se oye todo el ruidito en fin esto todavía no es muy pronto maleficio uff esto es mejor pero me gustaría guardarlo para algo más grande que esto porque yo creo que esto voy a echar el colmillar a ver como queda esto y voy a poner el tótem para poder matar a esta lo voy a poner aquí y robamos carta muy bien este tiene que ir de batalla y este es el el que infringe dos puntos de daño esto se veía venir perfectamente uff otra vez pesadilla total muy bien bueno esto ya está siendo muy pesado así que fuera de mi vista fuera de mi vista y lo que vamos a hacer es quitarle a esto el escudo pero no tradearlo que aguante un poco más que aguante un poquito esto tiene grito de batalla sí pues creo que vamos a sacar esto esto con esto después si este sobrevive voy a matar ese pero no llega con cuatro lo trade bueno trade al derroar ah no a ese ha decidido ese bueno pues nada bueno pues vamos a hacer lo que hemos dicho nos va a quedar cojeando nos va a quedar cojeando a ver dónde va en esos dos puntos a la cara es un daño en un enemigo aleatorio si os dais cuenta en la partida anterior todo a la cara en esta también la aleatoriedad dónde está que no la veo yo este me lo tengo que quitar de en medio no queda más remedio y este me importa menos luego vamos a evolucionar algo nos evolucionaremos a este ah mira que bien el fragor del trueno muy interesante evolucionaremos a este o a este este vale no este vale más caro creo que este mejor hay que darse más prisa va a sacar cetún y hay que darse más prisa está curando mucho bueno vamos a ver cómo lo hacemos vamos a evolucionar a este bien ahora si lo ha hecho bien joder fuera y no vamos a sacar un totem de la mano sino que vamos a sacar este totem que es mejor vale ya era hora de que disparara pero ha disparado cuando tenía que disparar muy bien ya tenemos algo aquí interesante otra vez la pesadilla esta madre mía que horror bueno cómo lo hacemos esto no quiero perder ninguno de mis birros tampoco quiero perder el daño entonces la solución es aquí este vamos a sacar que me viene mejor esto el martillo el martillo tiene dos de sobrecarga y este tiene uno y ya tenemos una sobrecarga de hace un momento cuando he sacado esto venga pues ya está esto y un totem y vamos a la cara con todo otro muy bien muy bien pero de esto es todo el guardia de fuego muy bien y dentro de nada pues ya vamos con el martillo maldición otro más de esto como se es que se cura de una forma aterrandor aterrandor total bueno vamos a ponernos el martillo vamos a sacrificar a un amigo vamos a sacrificar este amigo vamos a sacrificar esto seis puntitos vamos a ponernos este no nos sirve porque no saca otro pero bueno otra vez ahí vale y a la cara otra vez ya está vale choque muy bien y tenemos la rana y el choque dos cosas muy buenas nos va a limpiar bien pero bien limpio la rana la rana o el choque tenemos otra rana vale venga una rana y ahora otra vez esto y pon listo listo bueno dos de dos con esta baraja tan sencilla porque es muy sencilla y estamos ya en rango 16 lo cual me parece me parece que como veis muy sencillo todo seguimos uff puede ser que se complique la cosa un poquito vamos a ver que tipo de paladín es bueno vamos a ver que nos quitamos es que este no me interesa lo quiero poner en medio de estos dos no se que hacer me gustaría bueno me voy a quitar el fragor del trono solamente porque me salga otro otro totem más bueno ha salido el maestro de evolución otro esbirro quería decir el que fuera aunque fuera un poco grande lo que sea pero que salga un esbirro más pequeño algo así pero bueno pasamos turno y saludamos es que paladín cualquiera sabe lo que puede tener si es también un paladín muy 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 agresivo pues no no estamos no estamos en lo que estamos bueno nada vamos a sacarnos el colmillar totémico que siempre nos ayudará muchísimo no está mal ya tenemos este que hace tres puntos no está mal no hace mucho bueno ahí está no pasa absolutamente nada bueno vamos a cebar un poquito aquí como no puede ser de otra forma aquí y aquí para que no tenga capacidad para destruir esto de momento vale vale el orador del sino el orador del sino se va a llevar me parece a mí una descarga de lava más el ataque este sí porque no quiero yo perder de momento mis totem que son muy bonitos ya el siguiente puede ser esto o bien bueno gasto una consagración en eso bien ya no vamos a evolucionar nada yo tenía intención de evolucionar pero no vamos a evolucionar absolutamente nada vamos a sin más ni más bueno se ha puesto ahí un 6-6 que no está mal ahora si nos sale el choque de tierra y silenciamos eso no tengo ganas de tener ahí un 5-5 dando la murga todo el día muy bien esto se nos está fastidiando muchísimo puedo echarle la rana puedo echarle la rana pero es que echarle la rana eso parece una tontada ¿qué hacer? y si he hecho un choque de lava a cualquiera de ellos o a la cara sí a cualquiera de ellos mejor y tengo no pero no tengo mana suficiente y no quiero evolucionar a este este es un 4-4 estoy mal estoy mal estoy mal 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 vamos a ver la rana esto vamos a fingir un punto aquí y vamos a la cara con 6 un poco jugada un poco no sé a la desesperada una cosa rara no lo sé no lo sé muy precipitada muy mal no lo sé tengo daño porque tengo 5 y 3 más son 8 tengo 14 tengo 14 en la mano tengo 14 más esto y aquí ya tengo 5 más cualquiera de estos dos y no puede tradearlo no puede hacer nada así que estamos bien luego tenemos el town aquí también para protegernos un poco no sé lo veo cercana a la victoria pero este puede sorprendernos con algo porque claro ragnaros por ejemplo que en cada turno se da 8 de vida va a espabilar va a espabilar nos debería de salir otra vigilia y se va a dar 8 de vida y yo tengo 6 tengo 12 12 esto no me sirve para nada absolutamente necesito matar esto o esto pero es que se va a seguir dando vida si no lo mato si no mato eso se va a seguir dando vida y me va a hacer polvo o una rana o un choque algo tiene que salirme gastar la otra rana claro era una cosa en ese momento yo sabía que me la tenía que guardar pero pues no gastar el daño directo porque creía que podía pero no va a consagración madre mía bueno el problema está claro se da otros 8 de vida más y yo estoy muy fastidiada ahí está el choque absurdo completamente ya podía haber salido antes ¿eh? por si estaba no lo entiendo ay que fallo por mi parte claro porque era la igualdad y al quitarle la igualdad se ha quedado en un 8-7 Dios mío pues esto estaba vencido para él completamente además ¿dónde está el fallo? ay eso ha sido un error completamente sí yo tampoco me lo imaginaba pues me voy a dar por vencida porque claro que por mucho que yo haga esto aquí saque esto y saque esto otro es que no no hay ya no hay nada que hacer que fallo más tremendo que fallo más tremendo no me lo no me he acordado de la igualdad no me he acordado de que tenía una igualdad encima el claro así no es que claro lo silencia y luego le hace el punto de daño y entonces al silenciarlo le ha quitado la igualdad que tenía y le ha hecho el punto de daño es que el choque de tierra es es bueno vamos a echarnos otra Anduin me voy a quedar me voy a quedar solamente con el choque de lava el resto que aunque sean costes 4 no bueno me ha salido peor bueno no pasa nada me iremos recuperando este va descontándose vale esto es que se me va a hacer mucho daño con esto tendrá algo superior pero bueno ya iremos poco a poco no no vamos a gastar la moneda en eso pudiendo gastarlo en uno de estos mejor vale vamos a ver si suerte perfecto 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 guau podría haber salido de 5 jajajaja no era tan perfecto no joa joa bueno pues nada este otro que no tiene por qué poder acabar con el tan pronto vale vamos a acabar con esto y casi con eso que también terminamos vale 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 al vacío muy bien muy bien totem va a ir reduciendo a la cosa a la cosa de las profundidades que no hemos sacado ni un totem en 7 turnos que se dice pronto anda ah no porque lo tenía yo claro de mi mazo ok ahora lo entiendo guau mira que bien a quien va a curar ah perdiendo el tiempo que gente que pierde el tiempo de verdad sinceramente no me gusta nada la gente que pierde el tiempo tanto bueno este se va a quedar entonces vamos a evolucionar con esto ostias que bueno mamma mía observa el poder de ventormenta madre mía bueno pues vamos con esto y 6 puntos a la cara jolín que bien con ventormenta esto es sensacional y como no hay bomba de luz ni nada de eso tendrá que gastar una palabra de sombras muerte y listo no tengo tiempo para silvana mal rollo muy mal rollo ay por dios y ahora que me tiene que haber salido el choque no me sale me ha dejado patidifusa con silvana soluciona esto echar esto y no se que hacer y esperar pasar todo el turno por esto pero bueno vamos a hacerle esto esto es 11 a la cara que le harán daño porque le van a hacer daño y que se lleve lo que quiera que yo ya veré lo que hago si se lleva este totem pues ya lo tradeamos que se lleve lo que quiera de regalito que ya lo tradearemos con esto a ver que sale lo ha hecho mal bueno es igual no pasa nada absolutamente bueno mamma mia pues si no nos queda más remedio que utilizar esto porque son dos no son uno son dos así que vamos a quitar esto de en medio cuatro cuatro voy a quitar uno de en medio luego tradearé aquí o bueno ya veremos lo que saca de la mano por lo menos he quitado uno de los gemelos porque si no esto es imposible la verdad es que está jugando muy bien muy bien muy bien nos estaba riendo del mapa nos estaba riendo del mapa nos estaba riendo del mapa y listo la mano más grande muy sencilla muy fácil perfecto perfecto y ahora encima roba una carta anda jugada perfecta jugada perfecta jugada perfecta bueno que mal que mal lo que me ha dado en fin hombre bien algo es algo es que a mí esa cola y tan capuchada no me gusta pero he visto ya dos contrincantes que la estaban llevando y mira no está mal ahí está es un tocho que cuesta quitárselo de encima no hombre el robo no me lo quites bueno hombre esto está muy bien vamos a sacar un totem no me ha dado el totem que yo quería pero bueno joder ha quedado todo absolutamente vivo pero bueno que 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 le ha hecho de dos a todo y de tres a ese madre mía pero que sinvergoncerío ay que paciencia madre mía de mi vida de verdad que no se puede es que no entiendo nada claro cuando cura a cualquiera y estos también cuentan entonces le da al cetún más guaja me alimento de la sin carta en la mano difícilmente vamos a poder hacer nada es que no puedo hacer nada vamos me he quedado totalmente fuera de fuera de la partida fuera de la partida totalmente por una equivocación y la tormenta que podía habernos devuelto a la vida nos ha hecho polvo madre mía bueno que se le va a hacer se juega mal y es lo que hay cuando se juega mal tenemos lo que tenemos esto no 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 Si, bien jugado Fatal Bien jugado nada, fatal jugado Bueno pues nada Vamos a conceder porque sabemos que Que no Así que hemos vuelto atrás otra vez Hemos vuelto a rango 17 Mala suerte Pues nada amigos, esto es todo Nos vemos en un nuevo vídeo Y si os gusta el canal suscribíos Y aquí estamos Echando el ratillo, comprobando cosas nuevas Así unos mazos raros Que no se vean mucho Para poder sorprender a los contrincantes Y aquí estamos Venga Gracias por ver el video